septiembre veintinueve del dos mil veinticuatro vigésimo sexto domingo ordinario lectura del libro de los números en aquellos días el señor descendió de la nube y habló con moisés tomó del espíritu que reposaba sobre moisés y se lo dio a los setenta ancianos cuando el espíritu se posó sobre ellos se pusieron a profetizar se habían quedado en el campamento dos hombres uno llamado eldad y otro medad también sobre ellos se posó el espíritu pues aunque no habían ido a la reunión eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento un muchacho corrió a contarle a moisés que eldad y medad estaban profetizando en el campamento entonces josué hijo de nun que desde muy joven era ayudante de moisés le dijo señor mío prohíbeselo pero moisés le respondió crees que voy a ponerme celoso ojalá que todo el pueblo de dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del señor palabra de dios te alabamos señor lectura de la carta del apóstol santiago lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan sus riquezas se han corrompido la polilla se ha comido sus vestidos enmohecidos están su oro y su plata y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes sus gritos han llegado hasta el oído del señor de los ejércitos han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer engordando como reces para el día de la matanza han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse palabra de dios te alabamos señor lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo juan le dijo a jesús hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos pero jesús le respondió no se lo prohiban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de cristo les aseguro que no se quedará sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrocaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo y si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más te vale entrar tuerto en el reino de dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre el evangelio de la liturgia de hoy nos cuenta un breve diálogo entre jesús y el apóstol juan que habla en nombre de todo el grupo de discípulos habían visto un hombre que expulsaba demonios en nombre del señor pero se lo impidieron porque no formaba parte de su grupo jesús a este punto les invita a no obstaculizar a quien trabaja por el bien porque contribuye a realizar el proyecto de dios las palabras de jesús desvelan una tentación y ofrecen una exhortación la tentación es la de la cerrazón los discípulos querían impedir una obra de bien sólo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo piensan que tienen la exclusiva sobre jesús y que son los únicos autorizados a trabajar por el reino de dios pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños hasta convertirse en hostiles con ellos hermanos y hermanas cada cerrazón de hecho hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros y esto es la raíz de muchos males de la historia del absolutismo que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente ángel luz del 26 de septiembre del 2021